En nuestra película favorita, el actor argentino Federico Lumpi nos habla sobre el apartheid y Steven Vico, uno de los grandes héroes del pueblo sudafricano. Esta cuestión de la diversidad, esta cuestión de convivir con la diferencia, es lo que hace a un país adulto, saludable y por ende democrático. Federico Lumpi comenta Grito de Libertad en nuestra película favorita, el jueves solo por TNT, patrocinada por IBM. La NBA en TNT, capítulo número 15. Los jugadores de la NBA solo vienen en tres tamaños. Grande, extra grande y Karl Malone. Aprenda más sobre la NBA en TNT cuando Karl Malone y los Utah Jazz enfrenten a Glenn Rice y a los Charlotte Harnes. Mañana, la NBA está en TNT. Jack Nicholson, Helen Hart, los dos nominados para el Oscar. Ambos por su actuación en la comedia de Columbia TriStar, Mejor Imposible. ¿Imposible? Nada de eso. Porque este mes los dos están en TNT. Helen Hunt en Solo Tú y Jack Nicholson en Un Hombre en Problemas. Ahora sí, Mejor Imposible. Dos grandes estrellas, dos excelentes filmes. Un estupendo canal. El viernes 20 de marzo por TNT. Cuando un robo desemboca en una larga cadena de violencia y muerte, el detective Jack Beck no descansa hasta obtener respuestas. Su instinto policíaco descubre una conspiración de odio. Algo está sucediendo, algo grande va a ocurrir, es más de lo que imaginamos. Don Johnson protagoniza nuestra película del mes. Disparo Mortal, el domingo 22 de marzo, por TNT. Imagine un lugar donde todo es posible. Donde el amor renace eternamente. Donde la aventura se apodera de su alma. Y donde los sueños se hacen realidad. Ahora, despierte. Ese lugar existe. Es TNT. En marzo.